Latinoamericanos en el Tour de Francia 2023 Hola, hola mis jefes de filas, aquí estamos los gregarios del ciclismo nuevamente para traerles toda la información de cómo se libró la batalla hoy en la etapa 1 en el Tour de Francia en este país vasco que fue espectacular realmente, se vio batalla por la general la etapa estuvo vibrante con los gemelos Jays ahí disputándola mucha gente perdió la general hoy, entre ellos Henry Mas y bueno para los latinoamericanos mala noticia o sea que Carapaz también se vio perdiendo el Tour hoy, seamos honestos y sinceros ya veremos a cuánto tiempo quedó ahora que lo revisemos y también estamos viendo que un tallo de Pogacar que se ve muy fuerte, muy redondo este corredor y vamos a ver porque se espera un Tour de Francia realmente vibrante pero con esto venimos a mirar a ver cómo les fue a los latinoamericanos que realmente no salieron muy bien librados el día de hoy, no la pasaron muy bien vamos a ver quién se salvó de todo este país vasco y estas subidas tan impresionantes El ecuatoriano Richard Carapaz sufrió hoy una caída bastante fuerte realmente cayó a 22 kilómetros de la meta termina en la general en el puesto 153 a 1524 bueno, Richard Carapaz realmente hoy fue un guerrero lo vi muy luchando, lo vi rindiéndose porque fácilmente pudo haberse bajado pero no, era importante que terminara la etapa hoy para que pudiera seguir en competencia y que su equipo pudiera evaluarlo hoy en la parte médica así él podrá tener la opción de saber si puede continuar el Tour o no pero yo lo vi de verdad bastante mal El colombiano Rigoberto Urán realmente perdió mucho tiempo el día de hoy en la general queda en el puesto 70 a 536 bueno, el equipo de Oqueición fue realmente quedó bastante golpeado quedó con muy poquitos protagonistas para disputar y va a tener que replantear muchas cosas en la escena del día de hoy de equipo y mañana van a tener que afrontar otra etapa muy difícil así que Rigoberto Urán, vamos a ver cómo termina el Tour pero está viéndose un Tour complicado para este equipo vamos a ver si se recompone Daniel Martínez, pues realmente yo desde sus primeras declaraciones lo veía como asumiendo ya un rol de segundo protagonismo un rol de que si yo pierdo mucho tiempo de pronto puedo ir por etapas y cosas así pues eso fue lo que sucedió el día de hoy perdió mucho tiempo y yo realmente hubiese preferido que él hubiese estado mucho más cerca pero bueno, esa es la condición de Daniel Martínez el día de hoy y no podemos pedirle nada más porque eso es lo que puede dar puesto 56 a 313 pero no descartemos que Daniel Martínez todavía tenga pues mucho para dar en las etapas de montaña y bueno, vamos a ver cómo replantean también el equipo INEOS todo esto porque se está viendo difícil y tan solo es la primera etapa del Tour de Francia el chavito Esteban Chávez del Education Fair bueno, lo mismo, o sea, perdió mucho tiempo para mí el día de hoy en algún momento se vio muy protagonista estando adelante, viéndose bien de forma pero cuando se desató la batalla y todo explotó no pudieron seguir el ritmo y perdió también en mucho tiempo queda hoy en el puesto 61 a 4'59 y bueno, esto le abre tal vez algunas posibilidades a Esteban Chávez él ganó algunos puntos de la montaña para que pelee por esta camiseta vamos a ver cuál va a ser la estrategia de este equipo porque realmente no quisiera estar en los zapatos del director de equipo el día de hoy porque todo se le fue al traste en un solo día bueno, y ahora vamos con los que salvaron los muebles el día de hoy por Latinoamérica uno de ellos que también salvó los muebles por el Astana completo, ¿no? o sea, porque también sus líderes se vieron también deslucidos el día de hoy fue Harold Tejada, este chico ahí calladito puesto 26 a tan solo 33 segundos vamos a ver si puede mantener el ritmo porque es muy fuerte lo que se viene son tres semanas, mañana es otra etapa a fuego donde ya nos damos cuenta de que la batalla por la clasificación general va a estar impresionante se van a dar con todo y aquí van a sufrir también los protagonistas como Harold Tejada y Egan Bernal vamos a ver, pero por lo pronto ilusiona verlo en ese lugar y el mejor latinoamericano ubicado en la general increíblemente para mí, se lo digo y todavía tengo muchas dudas sobre Egan en este tour porque va a ser un tour muy duro es Egan Bernal de Linneos que ahí salva un poco los muebles de Linneos porque donde Egan pierda también tiempo de Linneos hubiese quedado pues también muy mal aquí perdió pero un tiempo bien 33 segundos que está ahí a tiro de hacer un buen lugar en el tour solamente que esto tan solo está empezando y mañana viene como lo decía mucha batalla y bueno, hay mucha montaña por delante así que vamos a ver cómo se define todo esto pero por lo pronto Egan está haciendo un muy buen papel y yo creo que se está sorprendiendo hasta él mismo de la condición en la que está El trabajo de el costarricense Andrey Amador fue muy bueno el día de hoy lo que pasa es que lo que pasó con Carapaz y bueno, la deslucida que tuvo el equipo el día de hoy pues no pudo verse reflejado el trabajo de Andrey pero ¿qué pasa? eso sucede, ¿no? tú puedes trabajar muy bien pero si tus líderes no pueden concretar ese trabajo pues vas a verte deslucido por lo pronto él termina en el puesto 149 a 15 con 14 segundos Ok, para concluir así quedaron los latinoamericanos van a tener que replantearse mucho nuevas estrategias que van a hacer de ahora en adelante a qué le van a apuntar porque por lo menos el equipo Education Fair se vio prácticamente deslucido el día de hoy el equipo Ineos va a tener que también mirar cómo se plantea de nuevo el Tour de Francia y a qué le van a apuntar cuál es el líder ahora ya lo tienen un poco más claro pero bueno, Ergan va a sufrir también yo creo que bastante entonces bueno, vamos a ver esto tampoco hay que echar todo por la borda esto tan solo comienza esta es la primera etapa mañana también tenemos muchas más emociones por el País Vasco así que aquí tenemos toda la información para ustedes jefes de filas no se desconecten y los que no se hayan suscrito por favor suscríbete dale al like para que no te pierdas todos estos resúmenos de donde estaremos contando cómo les va a los latinoamericanos en este Tour de Francia 2023 por lo pronto me despido soy Víctor Guerrero chao, chao a más información suscríbete a Gregarios del ciclismo y gracias por hacer parte de esta nueva familia del pedal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!